y bueno a todos que tal como estamos bienvenidos a un vídeo nuevo en el canal de coleccionista multiversos bienvenidos a la primera triple review que vamos a ver en el canal voy a sacar estas tres figuras de la wave desde batman vale teníamos a batman llegó batfleck antes que todas estas figuras y bueno pues he decidido hacerlas todas a la vez yo creo que bueno pues es interesante el que veáis las tres de una atacada vale porque bueno al final son figuras que bueno a lo mejor no tienen tanto interés como batman en sí y problemas con las tres pues sí a lo mejor alguna de estas tres os caen mejor os apetece tenerla y es bueno que la veáis de un vistazo vamos a ver las cajas obviamente como siempre pues tenemos aquí a catwoman a la izquierda con su cat latigazo aquí en el centro tendríamos el quitamoquetas vale de riddler y aquí chicos pues yo lo hubiera puesto personalmente personalmente no llamadme loco pero un paraguas al pingüino o sea un paraguas no entra dentro de armas de fuego creo entonces creo que aquí la han liado si me pones esa mano como de apuntando como de pistola no me parece muy lógico si me pones un paraguas te lo agradezco un montón porque con un paraguas pues oye quieras que no es muy del pingüino ya luego te haces tú las cosas pues de que dispara pero pero si es un paraguas no creo que pase nada así que nada vamos a ver las cajas lateralmente las tres a ver que obviamente son más de lo mismo de pingüín de riddler y catwoman mac farland toys y de batman y luego por detrás chicos aquí tendríamos bueno pues las imágenes esta me parece una flipada de figura me encanta incluso la foto es tremenda como se ve luego bueno pues es que yo creo que las tres están bastante bien a mí me gustan chicos yo desde luego que creo que es un buen trabajo un buen acabado las tres incluso bueno pues batman también lo es es una buena wave y creo que merece la pena tenerla y luego ya por el otro lado como siempre bueno pues aquí vemos lo de pingüín de riddler cop woman y poco más chicos así que nada si os gusta este bueno pues este vídeo no pero vamos este de esta temática no de figuras de acción de escala 1 10 y 1 12 ya sabéis que tenéis que suscribiros y darle al like para que bueno pues el canal vaya creciendo y la gente se vaya animando chicos así que vamos a sacar las tres de la caja y vamos a verlas juntos bueno chicos pues aquí tenemos a las tres figuras fuera de la caja he tenido un pequeño percance bueno un gigante percance con de riddler vale al intentar girar el cuello porque siempre me gusta moverles un poquito vale despacito y demás a ver que vayan cogiendo soltura le he partido la crisma le he partido el cuello o sea el pobrecito fijaos se ha quedado con cabeza rota bueno esto tiene fácil arreglo pero bueno que sepáis que hay que tener cuidado a la hora de moverle las cabezas a estas figuras porque es la primera vez que me pasa pero oye aviso aviso navegantes las primeras impresiones de estas tres figuras me han gustado bastante chicos sobre todo el pingüino creo que es una de las figuras que más me ha gustado sobre todo al tocarlo en el plástico suave que tiene me encanta el peso que tiene la figura también me gusta mucho y en la cara está bastante bien es verdad que la pintura no es la mejor pintura que hemos visto en aplicado de pintura en una cara pero si sabes retocar una cara si sabes tienes mañana con el tema de pintar puedes sacar un espectacular pingüino de este molde impresionante vale es verdad que le pasa un poco la tripa y va para adelante pero pues cuando le da la gana se queda ahí está de rílder me ha gustado me ha gustado si no llega a ser por la falta de cabeza que tiene la pérdida de cabeza que ha tenido la verdad que la figura en sí me ha gustado bastante vale tiene buenos detalles me gusta mucho sobre todo el tema de las gafas me ha gustado mucho es verdad que bueno movilidad tiene toda la que quieras claro le puedes poner como te la gana porque la cabeza pues pues se la quedaba ahí fijaos le puedes poner hasta así con cara de loco pero bueno no está mal chicos no está mal la verdad me gusta mucho los detalles de la capucha la capa todo esto o sea fijaos esto es blando esto es hueco con lo cual va a tener buena articulación y bueno ahí está con mejor vale y bueno catwoman me ha encantado también creo que es una grandísima figura de catwoman no me la esperaba tan buena eso sí es verdad que todos están mirando para un lado que miran no lo sé todo ya sé que te mola el ponerlos así pero de verdad que espero que bueno lo que dijiste lo cumplas y dejes de hacer estas cosas tan raruras que te viene con la figura vamos a verlo ya del tirón porque con catwoman te viene simplemente con el látigo el riddler te viene simplemente con lo que sería el bueno pues el quita moquetas este y luego pingüino que podría venir con un ya lo he dicho con un paraguas pues viene con dos manitas vale tal que así muy majas muy bien tal todo el puño me gusta que venga pero bueno ya os digo que hubiera preferido mil veces un paraguas y luego obviamente pues cada uno viene con su trading card con la suya ahí la tenéis luego tendríamos aquí en la de riddler vale también bastante bien y luego tendríamos la de nuestro querido pingüino vale está bastante chula y bueno desde ring wing muy muy chula y obviamente las bases que vienen con todas las figuras pero no se vaya ahí vale más se base base y base base para todos así que bueno no está mal vamos a dar con las articulaciones con cuidadito giramos el cuello no me quiero quedar con ningún cuello más por favor vale eso es muy bien vale hacia arriba qué tal bueno como tiene la capucha chicos va a tener bastante poca movilidad aquí o sea que si es verdad que la tiene hacia abajo pero hacia arriba le cuesta muchísimo más lateral tampoco es que tenga mucho y bueno ahí es verdad que aquí está bastante limitada para los acostumbra macfarlane eso sí los brazos suben maravillosamente bien vale y tenemos incluso una pequeña mariposa y que va a hacer muy bien su trabajo tenemos giro en el bice para ser una figura femenina y con un brazo tan finito me parece increíble y de la articulación en el codo maravilloso también muy buena en ese aspecto ya sabes que macfarlane en eso no falla luego tendríamos giro en la muñeca detalle muy chulo chicos y me ha encantado es que en la parte de la muñeca han puesto esta parte para cubrir el ball joint con lo cual ahí está debajo el ball game pero no se ve vale está súper bien pensado y ole ole tú macfarlane por haber hecho eso luego el pecho qué tal hacia adelante muy bien hacia atrás espectacular la verdad que en esto esta figura está súper bien fijados incluso lateralmente tiene muy buena movilidad obviamente catwoman tiene que ser muy pero que muy ágil y en esta figura parece que sí que lo ves apertura piernas espectacular también hacia adelante va a ir muy bien también hacia detrás culo blando un poniendo un buen buen culo vale aquí de nuestra amiga zoe caravitz y fijaos el pie incluso se ha doblado el tobillo todo espectacular he enseñado todo lo que puedo hacer en un movimiento giro de lo que es la pantorrilla si la abrís un poquito también tiene muy pero que muy bien en este caso así que oye esta figura espectacular en cuanto a movilidad la se mueve el pingüino pues vamos a verlo giramos cuello hacia un lado hacia el otro la papada molesta chicos para los laterales fijaos como choca vale hacia abajo bastante bien hacia arriba también bastante bien vale incluso desplazamiento lateral también tendría luego el brazo qué tal sube bueno vamos a ver qué tal bastante bien giramos tanto en el hombro que tiene una pequeña mariposa también lo podemos ver como en el bíceps que está un poco duro chicos pero sí que tiene la movimiento ahí está duro de narices luego articulación simple chicos aquí en el codo me ha sorprendido pero bueno es verdad que es una gabardina y bueno pues hacen cosas distintas con las gabardinas luego tendríamos giro en la muñeca otra vez volvemos a tapar no esta fea articulación y han puesto una plástico blandito vale aquí que bueno pues hace que no se vea no y la verdad que huevo no está pensando en cositas el tío tod y está mejorando cositas y oye hay que hay que decirlo qué tal se mueve aquí pues no creo que tenga mucha articulación la verdad a ver pues no tiene pinta que tenga articulación giramos hacia uno y hacia otro vamos a ver si cogemos las piernas y podemos girar efectivamente ahí sí que tiene articulación vale pero es que apenas se ve y es que molesta muchísimo lo que es la gabardina vale es una faena luego hacia adelante fijaos lo que se mueve y hacia atrás obviamente pues no va a poder porque la gabardina pese a que tiene apertura vale pues pues molesta bastante tenemos articulación simple podemos verlo ahí en la rodilla a ver si podemos y hacia atrás vamos a ver si puede ir porque está bastante duro estas figuras me han venido muy muy duras hay que dar calor yo creo que sí voy a tener calor porque no me quiero cargar más figuras de hecho de estos chicos he de deciros que he intentado cambiar la mano y me he quedado con parte de la bola en la mano o sea con la mitad de la bola y enganchado el pin dentro de la mano vale con lo cual digo dios mío hay que darles con calor a todas las figuras porque si no nos las cargamos que tal gira el tobillo bastante bien hacia abajo muy bien hacia arriba muy bien esto de goma blanda eso me gusta mucho también esta parte de aquí de goma blanda hay que mantenerlo en cuenta y la punta del pie también se mueve pero ojo al dato chicos tener cuidado a la hora de cambiar las manos que si os puede bueno pues podéis quedar con la mano en la mano y el pib y esta de cuello que tal va pues va súper bien fijaros que bien podemos girarlo y ponerlo como queramos incluso lo podemos poner en la mano y todavía hay que bueno fijaos espectacular bueno fuera de coñas teóricamente tiene que ir perfectamente hacia abajo hacia arriba hacia delante hacia atrás vale pero en mi caso pues me he quedado con él me he quedado con la mano así que bueno pues por suerte vale tiene esta parte en la cabeza que es como una especie bueno es la parte de su careta o lo que lleva en la cara vale y esto hace que no se me caiga la figura y no se me la pueda mantener así puesta no así que menos mal pero bueno ha decidido tirar la cabeza da igual vamos allá y giramos aquí muy bien lo que es el bice muy bien es la primera vez que hago una figura descabezada aquí movimiento de lo que son los codos muy bien las muñecas giran bastante bien hacia delante hacia atrás sin problema vale muy bien tenemos una pequeña mariposa también hacia delante hacia atrás ahí lo podéis ver luego aquí esto es hueco con lo cual entiendo que sí que puede bajar no me lo quiero encargar bueno si hace que hace que lo hace pero realmente muy poquito y hacia delante tampoco mucho lateralmente bueno tiene un poquito pero tampoco mucho pensaba que iba a ser mejor apertura de piernas no está mal hacia adelante flojito hacia atrás flojito sobre todo porque bueno esto molesta bastante y es por primera vez culo duro chicos bueno articulaciones bastante mediocres de esta figura vamos a ver qué tal una articulación bastante buena y bueno pues el pie hacia hacia el otro abajo arriba y la punta de pie también la mueve así que aquí podríamos decir que es bastante deficiente en cuanto a articulaciones de esta figura sobre todo de cabeza bueno chicos pues vamos a medir estas figuras no vamos a ver qué tal están de altura vamos a ver qué tal está catwoman 17 centímetros 18 centímetros para nuestro amigo de riddler y 18 18 no 17,9 un poquito más bajo el pingüino pero muy poquito están casi iguales la más bajita es nuestra amiga catwoman pero no sé si diría que está un poco desescalado porque creo que zoe es muy muy bajita pero yo obviamente iba a tener que poner a batman obviamente tenía que estar ahí para completar la wave y vemos que hombre cuando los tienes a todos juntos la verdad que mola muchísimo y vemos que la altura de pattinson es mayor que la del resto y no queda mal con con zoe a ver vamos a ponerse un poquito así de lado porque están un poco lejos los buenos siempre juntos ahí veis como hay una diferencia mayor de altura y ahí sí que podemos decir que estaría un poquito más cerca de la realidad pero aún así creo que creo que catwoman está un pelín alta bueno chicos vamos con las conclusiones finales de estas tres figuras he puesto a batman porque obviamente tenía que estar con toda su wave y obviamente quedan fantásticas juntas me gustan mucho la única que bueno pues eso me tiene un poco más descolocado por tamaño es catwoman pero el resto es una maravilla de figuras chicos muy bien hechas el problema que he tenido yo con la cabeza bueno pues porque tenía mala suerte y la he movido demasiado la roto vale pero normalmente no debería haber ese problema si tenéis miedo al haber visto este vídeo le dais con aire caliente chicos al cuello antes de moverlo para que las articulaciones bueno pues se dan mejor y pueda girar todo mucho mejor pero en general son muy buenas figuras chicos la nota por ejemplo para catwoman para mí penaliza el tema de la altura se va a quedar en un 8,5 pero me encanta todo el tema del acabado que tiene lo bien que se mueve y bueno me gusta que me hagan un puño cerrado y una mano abierta al final eso de que vengan con manos de agarre las dos pues no me gusta y creo que es un acierto por esa parte luego tendríamos el pingüino que el pingüino creo que tiene uno de los mejores esculpidos faciales que hay pero no acompaña del todo la pintura eso ya os digo que si sois manitas podéis darle un toque brutal a la figura te viene con dos manos intercambiables le he hecho en falta ese bueno pues umbrella ese paraguas me hubiera gustado pero bueno no te viene la figura para mí también es de un 8 un poquito menos pero la verdad que está muy pero que muy bien y luego estaba de riddler de riddler creo que es la peor figura que he visto en cuanto a articulaciones en mcfarland hoy no no he visto una cosa tan mala sobre todo en el tema de de lo el crunch y tal no baja no no va para atrás no no va para ningún lado solo rota y bueno lo que es el acabado y el parecido con el personaje sí me parece que está muy pero que muy bien le faltan pues eso detalles de pintura los botones y demás son cosas que en mcfarland se ven mucho y para mí es la más floja de de la wave para mí sería un 7 para este de riddler me dejáis vosotros vuestra opinión que quien os merece de estas tres figuras que opináis de cada una de ellas y me dejáis en comentarios así que nada lo dicho chicos dejad muy buen la y suscribiros al canal de la campanita para que se avise de nuevos vídeos recordad mis redes sociales tiktok instagram y facebook y nos vemos en un próximo vídeo del coleccionista de multiversos hasta la vista coleccionistas un próximo vídeo del coleccionista